Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo gameplay, en este caso vamos a continuar desde donde lo dejamos en el anterior episodio aquí en la sala esta del alto mando, que bueno es la de hielo y nada pues nos vamos a enfrentar a esta pava que creo que se llamaba Nivea, o sea como la crema bueno tenemos aquí a nuestro sumo, tenemos a batman, tenemos a lakazam tenemos a vudu, que fue un supet ahora es un banet, tenemos a manectric, tenemos a swampert y ya está pues esta que tiene Pokémon de tipo hielo yo creo que podemos entrar perfectamente con el de tipo lucha si le revienta un poquito mi nombre es Nivea del alto mando, no Nivea como la crema he viajado desde muy lejos hasta Joel para mejorar mis movimientos gélidos pero todo lo que he visto han sido entrenadores muy débiles ¿y tú qué? me encantaría poder enfrentarme a ti pues te voy a dejar helada la crema Nivea me desafía y saca a Glalie, perfecto me parece que tenía un Frostlass también bueno vamos a ello voy a ajustar un poquito esto ahí, perfecto vale vamos a ir con a bocajarro vale, hace granizo ahora empieza a granizar esto sí que me va a joder un poquito lo del granizo pero bueno vale, súper eficaz me baja la defensa y la defensa especial, esto no me conviene mucho pero bueno vale, me golpea el granizo Frostlass, este es el que yo decía vale, Frostlass, tipo fantasma es verdad, a este no le afectan los ataques de tipo lucha así que tengo que cambiar sí o sí vale vamos con Manectric me hace rayo confuso y me confunde muy bien bravo vale, me golpea el granizo y vamos a mega evolucionar y le vamos a hacer un sofoco que le vamos a meter por el culo a esta ala, venga dale vale, el Intimido perfecto no te hieras no te hieras vale, se hiera a sí mismo guay me hace Ventisca a ver si no me quita mucho buf, 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 buf tenemos que cambiar sí o sí vale pues sacamos a Vudu por ejemplo vamos con este con Banet que todavía no lo hemos utilizado vale, me hace Ventisca vale, este no tiene ataques de tipo joder me hace daño igual no sé si cambiar buf me la juego golpe bajo venga a ver si me lo cargo de un golpe reviéntale por favor y casi viento aciago hostia uff bien ha dejado de granizar bien, bien, bien vamos a cambiar ahora mismo porque no me fío venga Swampi todo tuyo uff he tenido mucha suerte casi pierdo a Vudu menos mal menos mal vale hace restaurar todo no me importa porque yo también puedo hacerlo vale a este poco le van a afectar los ataques de tipo hielo creo yo así que yo creo que es buen momento para que curemos a nuestro querido Vudu con poción máxima vale vale hace granizo otra vez lo cual me jode un poquito bastante vale me golpea vamos a luchar y vamos a hacerle terremoto me hace rayo confuso vale usamos terremoto y a ver cuánto le hacemos uy casi entero que pena vale de un rayo hielo nos lo cargamos supongo vale pues usa otro restaurar todo pues nada vamos a tener que seguir aquí le vamos a quitar poquísimo evidentemente vale me golpea el granizo y ahora de un terremoto espero cargármelo vale usa ventisca no me hace gran cosa no te hieras a ti mismo por favor gracias vale frostlass fuera ya me ha costado madre mía sumo ha subido al 59 perfecto vale otro frostlass pues cambiamos vale yo creo que voodoo yo creo que voodoo puede hacer algo no sé si me la estoy jugando aquí mucho otro frostlass del 52 vale vale si veo que me da demasiados problemas pues lo quito y ya está bien enterito perfecto bueno ni tan mal oye vale 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 ha dejado de granizar y wall rain cambiamos entonces a manectric y ya de paso le curamos vale pues este wall rain le intimidamos le intimidamos perfecto vale yo creo que es buen momento para curarle con una poción máxima que vamos a gastar en manectric vale ventisca perfecto has evitado el ataque muy bien y vamos a hacerle chispazo a ver cuánto le quitamos a ver si nos lo cargamos sí vale perfecto guay pues nada ya hemos acabado con ah no no que todavía le queda uno vale pues glayly no voy a cambiar de pokemon y le hacemos sofoco y hasta luego vale usa protección nada venga sofoco y glayly hasta luego vale pues ni ve afuera tus pokemon y tu tenéis espíritus que hierven de vitalidad que derroche de energía hasta el hielo parece derretirse tanta energía me abruma no me extraña que mis gélidos ataques no te hayan afectado pasa a la siguiente sala allí podrás enfrentarte al lado más temible de la liga pokemon vamos a curarles voy a usarlo restaurar todo que no he utilizado todavía y a este le damos una poción y le curamos los pocos pese que le quedan asumo me refería vale tenemos aquí el elixir que tengo 3 si puedo gastarlos voy a gastar de hecho en swampy 1 y en manectric también otro y de momento yo creo que nadie más vale perfecto nos queda el de tipo dragón que aquí lo tenemos aquí tenemos lo que es la entrada vaya se abren los ojitos y ahí estamos para correr y aquí está nuestro querido amigo dracón vale bueno he metido el primero a sumo así que igual lo cambio lo tenía que haber cambiado antes bueno vamos a ello soy el último miembro del alto mando de la liga pokemon soy dracón el gran experto en los pokemon de tipo dragón en su estado natural los pokemon son seres salvajes que viven en libertad a veces pueden ser un estorbo pero muchas otras veces nos ayudan sabes lo que se necesita para luchar con la ayuda de los pokemon lo sabes se queda ahí pensando pues si no lo sabes nunca podrás derrotarme vamos contra este el último que nos queda dracón del alto mando y saca un altaria vale este sumo lo vamos a cambiar ahora mismo a nuestro sumito de naranja porque si no este altaria si que lo puede hacer zumo y no quiero que ese altaria haga zumo a uno de mis pokemon vale fuerza lunar a ver cuanto me quita poquito vale vamos entonces vamos entonces con la mega evolución y rayo hielo a ver que tal supongo que el rayo hielo se lo cargará de un golpe supongo rayo hielo y fuera perfecto esto está siendo bastante facilito de momento ya veremos máximo si no me da ningún problema vale flygon pues podemos continuar con swampy mismamente le vamos a hacer rayo hielo para variar perfecto y dracón saca flygon pues seguimos rayo hielo para variar y esto va a ser pan comido me parece a mi vale salamens otro que se va a cargar mi swampy vamos yo creo que de momento este está siendo el más fácil el más fácil vale después de salamens le queda otro pero bueno carga dragón no creo que me quite mucho bueno bueno cuidadín a ver si se lo carga de una vale perfecto y swampy ha subido al 60 perfecto vale va a sacar a kindra este me puede dar algún problemilla vamos con kazam que lo hemos utilizado muy poquito últimamente vale kindra vamos a hacerle psíquico vale le quitamos bastante bastante me hace bostezo pero va da lo mismo me lo voy a cargar igualmente eh nunca mejor dicho igualmente y mi pokemon es de tipo psíquico psíquico mente veis el chiste es muy buen chiste vale vale muy bien ha sido grandioso debo reconocerlo mereces todo mi reconocimiento por haber llegado tan lejos entrenando pokemon esto está a tomar por culo la verdad tienes lo que hay que tener un par de varios bien puestos ahí si un entrenador debe tener un corazón virtuoso los pokemon sienten la bondad de los entrenadores y aprenden a diferenciar entre el bien y el mal yo no los distingo no sé cuál es cuál me perdí ese episodio de barrio sésamo sienten esa bondad y se hacen fuertes adelante el campeón te espera yo no sé quién es pues yo sí que sé quién es pero eso lo veremos en el próximo episodio así que nada espero que os haya gustado podéis dejar un pequeño like si queréis si no queréis no y nada en el próximo episodio pues terminamos el trabajito así que augur